El consumo de jugos y aguas azucaradas en menores de edad aumenta el riesgo de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y alteración en los lípidos, dijo hoy en conferencia el Dr. Edgar Garabay, experto del Instituto de Nutrición Humana de México. A decir del pediatra, estudios en el mundo han demostrado que el consumo de bebidas azucaradas está iniciando a muy temprana edad, debido a la falta de conocimiento que tienen los padres sobre la afectación que esto puede causar en la salud de sus hijos. Consumir algún tipo de jugo azucarado antes de los 12 meses es dañino, comentó el experto. Hay varios estudios que demuestran que el consumo de estas bebidas azucaradas aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad y de muchas de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición como diabetes mellitus, hipertensión arterial, alteraciones de los lípidos, accidentes vasculares cerebrales. Entonces tenemos que buscar la manera de prevenir el consumo en general de estas bebidas azucaradas, sobre todo en etapas antemperanas de la vida. Ante esto, Garabay recomendó a los padres de familia eliminar los refrescos embotellados de la alimentación de los infantes y sin duda de la canasta básica de las familias. Bueno, tiene que ser una dieta variada, diversa, perceptiva, o sea, el niño tiene que iniciar con alimentos que son en primer lugar ricos en aquellos nutrimentos que eventualmente puede carecer un poco la leche humana. Por ejemplo, hierro. El hierro es un nutrimento que la leche humana no tiene suficiente y a partir de los seis meses el niño sigue creciendo a una gran velocidad y aparentemente ya la leche humana no es suficiente para mantener ese crecimiento. Entonces los dos nutrimentos limitantes a partir de los seis meses son hierro y energía. Entonces los alimentos tendrían que ser aquellos alimentos que sean ricos en energía, particularmente podrían ser los cereales, por ejemplo, adicionados con hierro, sobre todo de harinas integrales, frutas y si es posible carne.